A pesar de que en teoría se han llegado acuerdos entre los sindicatos de taxistas Lázaro Cárdenas del Río de Playa del Carmen y Tiburones del Caribe de Tulum para tomar como sitio el Hotel Sirenis, manifestó su desconfianza Jacinto Aguilar, líder de los taxistas locales, de que sus homólogos del noveno municipio respeten este nuevo pacto ya que los taxistas de Tulum han incumplido con su palabra en ocasiones anteriores, generando conflictos constantes. El nuevo acuerdo firmado ante Sintra, según explicó Aguilar Silbarán, fue que los taxistas de Playa se quedaran con el sitio del Hotel Palladium sin compartir y el Hotel Sirenis será ocupado por los chafiretes tulumenses hasta noviembre próximo. Jacinto Aguilar, líder sindical de los taxistas de Playa del Carmen, resaltó que el gobierno del Estado indicó que estos acuerdos deben ser respetados, pues de lo contrario se aplicará todo el peso de la ley contra quienes generen nuevos enfrentamientos entre los taxistas de los dos municipios por no cumplir con el pacto.